Harry Styles, después de estar un tiempo fuera de todo esto del radar del espectáculo, bueno, regresa al ojo público y bueno, se dejó ver en un desfile pues muy conocido en París con algunas de otras celebridades como Salma Hayer, también tenemos aquí por Andrew Garfield y Alessandro Mitchell. La verdad es que todos estamos muy contentos de este regreso del británico, me incluyo y pues bueno, enhorabuena que sigue siendo pues una carrera artística excelente como lo ha hecho hasta ahora. ¿Por qué se había salido? Pues nada más que hizo como un descansito de todo esto, de los espectáculos, de los conciertos y todo y pues bueno, ya está de regreso.